Rico Noel, ambiriestro anteriormente, la toca por tercera, le jugaba enfrente Nelson, suelta, primera base, perdieron la bola, safe la inicial, Noel, y arranca el disparo a la segunda base, se quedó con la bola, no será, se quedó con la pelota Amador, intentaba desesperadamente soltar a la intermedia, pero con todo y que sorprenden, a Rico Noel les roba, valioso en la velocidad, ahí abre mucho terreno, el lanzamiento toque de bola, viene Demetrio, levanta la jugada en primera base, y sacan en la inicial por la vía 1-3, intentaba envasarse también con un infligit Jaime Pedrosa, Ryan Lolis, que va de 3-nada en el encuentro, le juega ya enfrente el antesalista, por aquello de que empiece a hacer lo mismo que hizo ayer Nick Moss, se arranca el corredor al Pentágono, pierde la bola y se estafa el Pentágono, se roba el home Rico Noel, se descolgó al plato cuando empezaba el movimiento Demetrio Gutiérrez, y tenemos robo de home por parte del pelotero de tomateros de Culiacán, Rico Noel, qué espectáculo de velocidad a este pelotero, observando el movimiento del pitcher, descolgándose al Pentágono, y le puso igual de presión al receptor, ¡Gracias! ¡Gracias!